Hablamos hoy con Sofía Rodríguez y hablamos con ella porque tenemos que darle la enhorabuena. Enhorabuena Sofía, primera victoria como internacional en Ciclocross, el otro día en Alcobendas. Ahora te voy a preguntar por el equipo, por Lucía, por la victoria, pero ¿cómo estás? ¿cómo te sientes? Hola, buenas tardes primero que todo y muchísimas gracias por la enhorabuena y la verdad que muy contenta o sea la verdad que desde que toda la temporada, la verdad que llevo buena temporada y eso me hace estar contenta, pero sí que es verdad que me hacía falta la victoria y la verdad que la he conseguido y pues súper contenta, o sea las cosas no podrían estar yendo casi mejor, así que súper bien. ¿Y te ganas a Lucía? A tu compañera de equipo, pero a la dominadora del Ciclocross. Sí, eso es. A ver, al final, pues como he dicho, durante toda la temporada me he sentido bastante bien, sí que es verdad que algunas carreras estaba más cerca de Lucía, digo Lucía porque es la que, como has dicho, la dominadora, casualmente es mi compañera de equipo, pero sí que algunas carreras pues he estado más cerca, otras quizá menos cerca y al final pues en Madrid salimos a hacer, hice mi carrera, ¿no? O sea, al final ella también hizo la suya y yo pues tuve la suerte de tener algo mejor salida y una segunda vuelta mejor que ella a nivel de posición y luego pues había una zona técnica donde conseguí pasarla muy bien y ahí pues abrí el hueco y ya pues hasta meta. Estaba recuperando en el móvil, me estoy recordando, el tuit que puso Lucía, bueno tanto en Twitter como en Instagram, lo voy a leer textual, cuando la jovenzuela aprende las lecciones rápidamente, te dijo algo al llegar al bus, a la caravana, te dijo, te enseño yo para que me acabes ganando o te dijo, oye, que las anarquías están para algo. Sí, la verdad que bueno, la relación que tenemos, ¿no? Pues es muy buena y sí que es verdad que, vale, yo le gané este fin de semana, pero también es gracias a todo lo que me están ayudando durante esta temporada porque técnicamente pues estoy mejorando gracias a ellos, ¿no? Al final rodar con Lucía en los circuitos y eso que a ella no le gusta rodar con gente, pero conmigo pues sí que hace un par de vueltas y todo, la verdad que me está ayudando mucho porque sí que hay veces que yo a lo mejor esa trazada no la haría o determinada zona técnica pues no la haría como ella o no la haría y al verla ella pues sí que aprendo rápido, ¿no? La veo y ya sé por dónde tengo que ir y justamente el sábado antes de la carrera yo llegué un poco más tarde al circuito y ella ya había rodado con su hermana Alicia y con Dani, el director, y entonces ellas esperaron a que yo llegase y dieron la última vuelta conmigo y como te decía pues la zona técnica esa a mí me pilló así como de primera y no la hacía, no la subía, pero sí que ellos pararon y me dijeron mira pues por aquí, por aquí y luego por aquí y me costó tres veces, ¿no? Pero al final la acabé haciendo, entonces esas son pequeñas cosas que yo creo que la relación y también pues que ellos quieren que yo también aprenda y yo lo agradezco mucho porque me están pues haciendo prosperar mucho durante este año, entonces yo creo que el tuit viene un poco por ahí, ¿no? De que aprendo bien las cosas que me enseñan. Te quiero preguntar muchas cosas porque esta temporada está siendo importante para ti, quiero tocar muchos palos que ya has tocado, creo que por seguir con el tema Lucía, con el tema equipo, y digo el tema Lucía porque creo que es referente a nivel nacional ahora mismo, después de Aida, se retira Aida, se queda Lucía como referente, pero es que este inicio de temporada te hemos tenido a ti peleando, sí, estás tu primera victoria pero has conseguido o has estado varias veces segunda, te hemos tenido a ti peleando, ¿te estamos metiendo ya un poco de presión? Diciendo, o ya tú misma ya venías con esa presión. Bueno, yo creo que a día de hoy no vengo con presión porque, bueno, la verdad que estoy muy motivada este año con pues la entrada en este MMR porque ya desde principio pues sabía más o menos el calendario que iba a hacer y que iba a tener la oportunidad, ¿no? de prosperar en esta disciplina. También hice un pequeño cambio porque hasta día de hoy, hasta este año, yo no preparaba el ciclocross al 100%, o sea, yo empezaba pues a principios de este mes de noviembre o así porque venía de la carretera, solía descansar y todo, y este año pues temiendo a Lucía y sabiendo que iba a estar en el Nesta desde bastante tiempo atrás, pues decidí hacer un poco, preguntar a Lucía cómo hacía o a mi entrenador cómo podíamos hacerlo y decidí hacer como un pequeño descanso después del Giro de Italia con Vizcaya para poder empezar, ¿no? Pues en el 1 de octubre como toca o cómo sería la primera carrera de ciclocross. Entonces yo ya con ese cambio y con esos entrenamientos, ese descanso también ya era una motivación para mí, ¿no? Todo esto. Entonces yo creo que también no solo es el entrenamiento que llevo, sino pues el cambio de equipo que me hace estar más contenta y de momento, ya te digo, no tengo ninguna presión, estoy aprendiendo de Lucía y del resto de mis compañeros de equipo y pues lo que viene pues ya verá, ya se verá. Bueno, cuando hablamos con vosotros, es decir, juegue, cuando hablamos con vosotros, con vosotras, nos damos cuenta cosas que nosotros no vemos. Yo me iba, yo te iba a preguntar y te iba a preguntar por el cambio de equipo, por llegar a Nesta, claro, nosotros vemos el calendario y nosotros vemos vuestros resultados y te iba a preguntar por qué te iba a aportar Nesta y te iba a decir un calendario quizás más internacional, etcétera, pero claro, esos detalles de me enseñan a hacer la trazada de esta forma, la preparación, esos detalles no los vemos y son muy importantes. Aparte de eso, Nesta, ¿qué te va a aportar o qué te está aportando ya? Bueno, yo creo que es un poco eso lo que tú comentas, ¿no? O sea, yo al final, por decir, en Teika estaba muy a gusto, al final estábamos Sara y yo y todo lo que necesitábamos pues nos lo han dado, entonces yo estoy muy agradecida también a ese equipo, o sea, no me fui por ningún error ni nada, pero bueno, cuando tuve la llamada de Nesta, al final es un equipo a nivel, o sea, en España que está compitiendo a nivel internacional, por así decirlo, es el mejor equipo a día de hoy y que te ofrece más calendario y bueno, yo en un principio pues a lo mejor no iba a hacer todo el calendario de la Copa del Mundo, o sea, era algo que a lo mejor me iban a sacar en Navidad, pero sí que me iba a permitir pues hacer carreras de Copa del Mundo, de superprestigio, entonces ir mejorando y sobre todo pues las Copas de España y mejorar gracias a mis compañeros, que eso es lo que yo pues luego en casa replanteé, ¿no? Porque yo sola puedo llegar a un nivel, pero ni mis padres ni nadie me pueden enseñar más técnica ni nada, ¿no? Ni mi entrenador, entonces yo lo vi también un poco más así, también pues por el calendario y así, pero ya te digo, para mí el calendario es algo que tiene que venir cuando tú estás bien, ¿no? O sea, yo no puedo pedir que me lleven a una Copa del Mundo o a todo el calendario de la Copa del Mundo cuando a lo mejor en España no estoy en condiciones, entonces digamos que yo empecé con un calendario más o menos establecido que no era toda la Copa del Mundo, pero claro, mi ilusión y pues los entrenamientos y todo fueron bien y al final empecé mejor de lo que nos esperábamos todos, la verdad, porque yo también me sorprendí y al final pues hemos hecho como reformular, ¿no? Porque al final sí que a lo mejor pues puedo, o sea, puedo aceptar ir a otras carreras fuera de España porque pues a lo mejor me harán crecer de verdad. Precisamente las próximas carreras, todavía nos queda un mes, poco menos de un mes, hasta la Copa de España, ¿próximas carreras que tienes lo más inmediato? Sí, pues ahora justo mañana vuelo a Holanda porque corremos allí el domingo la Copa del Mundo de Hulst y luego nos quedamos la semana allí con el equipo y corremos el siguiente domingo la Copa del Mundo también de Amberes. Entonces pues nada, ahora tengo dos carreras ahí bastante intensas donde intentaré pues sobre todo aprender y sufrir, ¿no? Y luego ya vendré, haré algunas carreras aquí en España, Igorre, Jativa y Valencia. También entre medio tenemos una pequeña concentración con Vizcaya para pues nada, primeros enfoques, ¿no? También que pues me vendrá bien para meter algo más con compañía, ¿no? Con compañeras. Y ya luego también para el calendario de Navidad subimos otra vez a Bélgica a hacer carreras allí. Entre medias habrá esa resolución de la Copa de España, 17-18 de diciembre, ese fin de semana. Además en tu casa, ¿en Sativa, Jativa? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Y Valencia. Puedes decirlo de las dos maneras, sí. La situación llega, 140 puntos Lucía, 115 Sara, Sara Cueto, que eso se ha ido intercalando por ahí, es también junto con vosotras las tres corredoras que estáis al frente, y tú con 113 puntos. Coincide con la Copa del Mundo de Italia. ¿Sueñas con ganar la Copa España? Bueno, creo que está bastante difícil, ¿no? Porque Lucía, yo le he ganado una carrera, pero Lucía está pisando muy fuerte, al final es la más fuerte esta temporada. Sí que es verdad que Sara, pues la verdad que yo veo que ha hecho una buena progresión y está teniendo una muy buena temporada. Entonces, bueno, sí que es verdad que me encantaría, ¿no? Pues poder llevarme esa Copa de España, al final toda esta etapa de sub-23 y élite no tengo ninguna. Entonces, bueno, sí que es algo ilusionante, pero sí que es verdad que está difícil, o sea, tendría que, vamos, tener dos muy buenas carreras, incluso a lo mejor no sé si alcanzaría Lucía, pero bueno, yo voy a centrarme, voy a hacer las dos carreras, pues como tú dices, en casa, lo mejor que pueda, y pues oye, pues ya se verá. Le tienes que decir a Lucía que para mantener la cosa viva hasta el final, que en Sátiva, que es la primera de las dos carreras, no puede quedar por delante tuyo. Claro, claro. Porque si tú no le recortas tres puntos, ya no tienes opciones en Valencia, así que pactos de equipo y, bueno, órdenes de equipo, a veces antes de carrera bromeamos, le digo, mira que mañana verás, no sé qué. Me hablabas del calendario, te preguntaba por el calendario, hablabas de, o hablábamos al principio de Lucía, de Nesta, en estos meses que llevas en el equipo, ¿qué te llevas o qué cambio dirías? Pues dirías, joe, llevo unos meses, pero ya, ¿con qué te quedas? Yo creo que hay muchas cosas buenas, la verdad que llevo poco tiempo, entonces pues la verdad que solo puedo sacar cosas buenas del equipo y sobre todo pues también me quedo con, al final es un equipo muy familiar, entonces yo creo que me han acogido muy bien todos y ya somos capaces de hacer cualquier tipo de risa, entonces pues a mí eso también es una manera de ir más contenta a las carreras y más motivada y la verdad que dentro del equipo pues todos nos llevamos muy bien, ya te digo, pues la noche de antes somos capaces de estar riéndonos sin parar, ¿no? Entonces pues la verdad que muy, muy contenta de todo eso. ¿Eres la única no norteña del equipo? Porque estaba pensando, Kevin es de Cantabria, Lucía de Asturias, Dani creo que es de Asturias-Cantabria, por ahí. Sí, también, sí, 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 soy la única, sí, no lo había pensado. ¿Hay bromas con eso o...? No, la verdad que, la verdad que no. No, esa es la verdad que no. En Asturias siempre está lloviendo, en Cantabria siempre, bueno, no digamos que en Cantabria siempre está lloviendo, que no es verdad, pero bueno, en Asturias... Sí, bueno, eso sí que a veces lo comento con Lucía, ¿no? Justo la semana pasada le dije, vaya semana de viento hemos tenido tal, no sé qué, y me saltó ella, pues mira que en el norte también y tal, no sé qué, y hubo frío, así que no te quejes. Y yo, sí, sí, pero tú tampoco viniste a mi casa, que se piensa que es ahí el sol, tal, pero yo vivo más al interior y también hace días de frío. Así que me la voy a tener que traer. Te les vas a traer a tu tierra, te les vas a traer a tu zona, a Benidorm, la gran cita del calendario español, del calendario mundial también, esa Copa del Mundo, que además será la penúltima, si no me equivoco, llegar a todo la clasificación y, o sea, el punto álgido de la temporada. ¿Qué supone para España, para la región valenciana en este caso, aunque, bueno, venidores de la provincia de Alicante, pero de la comunidad valenciana, qué supone esta prueba? Y sobre todo para vosotros, los ciclistas y las ciclistas españoles. Bueno, pues yo la verdad que primero cuando, o sea, ya sabía algo a principios del año pasado, pero tampoco me lo podía llegar a esperar porque yo no conocí cuando se hacía Copa del Mundo en España, entonces pues para mí es algo completamente nuevo, ¿no? Sí que lo había escuchado hablar, pero no lo viví. Entonces cuando ya lo supe definitivamente, pues la verdad que yo creo que es una motivación para todos los españoles, ¿no? Que vuelva a haber una Copa del Mundo y sobre todo también yo creo que a nivel de ciclocross se está haciendo muy bien en la comunidad valenciana, cada vez hay más escuelas y más gente, ¿no? Que apuesta por el ciclocross, detrás de Felipe y todo, pues la verdad que eso ha sido importante para el ciclismo y yo creo que tanto para los corredores como para los espectadores, ¿no? Va a ser algo, pues, bonito de ver y espero que hagan un buen circuito y lo podamos disfrutar tanto los de dentro como los de fuera. ¿Iras a entrenar el circuito, seguro? Sí, a ver, yo ya, como he dicho, tenemos una concentración con Vizcaya acerca de Benidorm, entonces ya Lucía y yo, ¿no? Ya dijimos a ver si podíamos ir, lo que pasa que también es bastante temprano, entonces no sé si habrá algo, podremos ir a ver el terreno, ¿no? Pero no el circuito en sí y luego ya no tenemos mucho tiempo, ¿no? Para pasar por allí, pero bueno, seguro que estamos atentas de alguna manera. ¿Os han llevado alguna cosa del circuito? ¿Algo que...? La verdad que no sé nada, no tengo, no sé nada, porque, bueno, he podido haber... Felipe y tú, decir que por lo menos a los de casa y Sara, que también es de Sara Bonillo, creo que también está en la zona, por lo menos que el beneficio de casa. Sí, la verdad que todavía, yo tampoco he preguntado todavía, o sea, sí que estoy pues así con qué va a haber o cómo será, pero la verdad que no he preguntado. Sí que sé que Felipe pues ha estado grabando algún vídeo, ¿no?, por la zona, entonces sé que pues él puede saber algo más del circuito, pero yo creo que pues algo de gravilla valenciana van a meter seguro porque al final es lo que hay. Por ir terminando con el ciclocross, ¿qué gran objetivo te marcas para este 2023? O 2022, 2023, lo que pasa es bueno, ya 2023 principalmente. Bueno, la verdad que pues creo que principalmente seguir mejorando, ¿no? Aprender, sobre todo me gustaría pues mejorar en las carreras de barro y más técnicas porque ahí es donde de verdad me veo algo más verde, ¿no? Pero creo que lo puedo conseguir y nada, pues a ver, preparar bien, pues como tú dices, la Copa del Mundo de Benidorme es algo que pues llegaré motivada, ¿no? El Campeonato de España, como no, y pues ver si puedo conseguir ir al Mundial. El barro no te preocupes, en el estado te lo preparo. Sí, 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 ya he estado hablando. Hablabas del Mundial, precisamente te quería preguntar por el europeo. Yo te hago la pregunta y si tú si quieres me dices pasapalabra, ¿eh? Perfecto. Te quería preguntar por el europeo, no hubo participación española en categoría femenina, pero claro, el problema no es ni vuestro, ni del seleccionador, ni el problema es de que coincida esa fecha del Campeonato de Europa con dos citas, dos citas, no una, dos citas importantes como eran Jodio y Carranza. Claro. No sé si alguien debería, bueno, pues que estas cosas no pasen en el calendario, que no tengas que decidir ir a un sitio y ir a otro. Sí, a ver, eso debería ser de primeras, ¿no? O sea, debería ser de manual que no puedas poner una Copa de España o una carrera internacional como era Jodio, que era C1 en este caso, con un europeo, porque al final, por un lado, estás poniendo unos criterios para poder ir al Mundial, ¿no? Tienes que cumplir esos criterios que, bueno, pues yo principalmente pienso que si no tienes ayudas de ningún tipo es algo más difícil, ¿no? Porque yo he vivido ir al ciclocross con mi padre y con mi madre y ahora he vivido estar en un equipo que, pues me puede ayudar, ¿no? Pero es difícil. Entonces yo pienso que, por una parte, están esos criterios que, pues bueno, son criterios que han puesto la federación, pero claro, si eliges ir al europeo, es una carrera en la que posiblemente no ganes puntos UCI y luego dejas... Jodio y Carranza, ¿cuánto sumas? Claro, y luego llegas a... Tienes en casa, porque es en casa prácticamente, una carrera de nivel C1 y una carrera de nivel C2. Entonces esos son muchos puntos que puedes sumar tanto para el ranking UCI personal, ¿no? Como para entrar dentro de los criterios que ha establecido la federación. Entonces, claro, pues hay gente que está cerca de esos puntos o que los necesita porque necesitas mejoran en el ranking. Entonces tienes que quedar en casa a sumar esos puntos. ¿Cuántos puntos sumaste o no recuerdas? Pues ahora mismo no lo sé, pero en Jodio hice quinta, creo, porque había así más barro, como he dicho, entonces me siento un poco más verde. Pero en Carranza también me fue bien y hice tercera y son bastantes puntos. O sea, al final Jodio es una C1 y pues en el domingo creo que la primera suma, no sé si cuarenta o sesenta, entonces son bastantes. Que al final... Es que además son dos carreras. Claro, al final el primero que le fastidia o a la primera que le fastidia no ir al europeo sois vosotras. Claro, al final para mí el europeo también es experiencia. Yo creo que no he ido a ningún europeo, o sea, de ciclocross no he ido a ningún europeo, pero claro, te encuentras con, digamos, entre dos situaciones que no sabes muy bien cómo solucionar. Y al final que no solo son los puntos UCI, también eran dos pruebas de Copa de España. Quiero decir, a la gente, habrá gente que a lo mejor le motive ganar la Copa de España y si pierde esas dos carreras, ya no, a lo mejor ya no tiene opción. Lo estamos viendo fin de semana tras fin de semana, coincidiendo Copa del Mundo con Copa de España, bueno, es entendible, pero que coinciden campeonato de Europa, pues es lógico, ¿no? Y además lo que nos dices del Mundial, que al final, bueno, pues son inconcluencias que muchas veces no se entienden. Claro, al final no tienes que echarle la culpa a nadie, pero solo es pues organizarlo de la mejor manera para todos. Termino preguntándote por la carretera. Además justo lo hemos conocido esta semana, un año más con Vizcaya Durango, un año más con Lucía. No sé si entre vosotras llegáis y decís, ya te veo hasta la sopa. Sí, sí, me vas a ver hasta en pintura. Pero sí, sí. La verdad que muy contenta, ¿no? Al final Vizcaya, digamos, que mantiene el bloque para el año que viene. Hemos hecho muy buena piña, la verdad que pues a lo mejor pues al final de año no esperábamos, ¿no? Tener esa buena relación y sí que hablamos con Agurchan y le dijimos, bueno, o sea, todos pensábamos, ¿no? Que era buena idea mantener ese bloque porque al final pues con un bloque siempre trabajas mucho mejor y pues la verdad que tanto Agurchan y pues lo ha conseguido y yo creo que todas estamos muy contentas. Y sobre todo que para ti es muy importante te permiten esa dualidad con el ciclocross. Eso es. Al final Agurchan y ya lo hacía con Lucía, ¿no? Entonces yo evidentemente antes de entrar a Néstor me hablé con ella y me dijo que sí, que le parecía muy bien esa opción y que adelante. O sea, que por esa parte también muy bien. Esta temporada has estado en el Giro. Después del Giro ya creo que lo siguiente que cometiste fue en Ardech. Fui a Francia, pero fui al Tour de Pirineos. No, hice Ardech. Eso. Me bailaba ahí. ¿Qué sensación has llevado esta temporada? ¿Qué tal ha sido esta temporada en la carretera? Pues la verdad que a nivel de equipo muy contenta. O sea, empecé allí pues yo no sabía cómo funcionaba en el equipo. Sí que había hablado con Agurchan y para mí Agurchan siempre ha sido una persona pues que me ha saludado, alegre. Siempre hemos tenido buena relación. Y entonces pues di el paso. Y la verdad que a nivel de equipo muy muy contenta. Y luego a nivel de corredoras y todo también. Entonces pues yo creo que he entrenado bien. Sí que es verdad que al principio se me hacía un poco bola con la universidad como siempre. Como llevaba arrastrando todos estos años. Pero ya en mayo terminé la universidad. Y yo le dije a Agurchan que iba a entrenar bien. Iba a estar en casa. Entonces iba a prepararlo lo mejor posible todo. Y entonces me fueron yendo bien las carreras. Y Agurchan me dijo que si seguía igual de bien pues que podía ir a... O sea, contaba conmigo para ir al giro. Y la verdad que eso todavía me motivó más. Yo sabía que iba a ser muy 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 duro. De hecho estaba hasta asustada. Pero bueno, yo creo que hablé bien con mi entrenador. Le dije que quería prepararlo. Yo lo preparé. Que fuese lo mejor posible. Y ya la verdad que muy bien. Después del giro pues me llevé una alegría. Al final terminamos todo el equipo y terminamos muy a gusto. Y ya pues con esa motivación ya pues estaba contenta ya para empezar la temporada que viene. Y la verdad que muy bien. Durante la temporada muy bien. Te podemos preguntar en qué eres graduada o lo dejamos para la siguiente entrevista. Sí, soy graduada en biotecnología. Costó, pero fui. Yo cada vez que me dicen alguna carrera de ciencias digo difícil. Difícil. Sí, la verdad que a mí me costó. Me parece muy difícil. Tengo tiempo para sacarla, ¿no? O sea, al final soy inteligente pero necesitaba mis horas de estudio. Y eso son horas que tienes que quitar al día. Y al final pues todos estos años he entrenado evidentemente. O sea, sacaba tiempo para entrenar. Pero siempre he ido rascando del entrenamiento para poder sacarlo. Y al final pues son cuatro años de carrera que durante esos cuatro años pues he tenido que quitar horas de entrenamiento. Y sí que al final pues se va notando, ¿no? Y también ya no solo quitar horas de entrenamiento sino estar más relajado. O sea, llegar a casa y saber que has hecho un buen entrenamiento y que tienes tiempo para asimilarlo. Yo siempre recuerdo lo que decía Sara Martín cuando... Que además habéis llegado a ser compañera si no mal recuerdo. Sí, sí, sí. Que ya también cuando estudiaba decía no, es que llegas al Campeonato de España muy justo. Claro. Sobre todo es la carrera que más... Llegas muy justo porque estás con exámenes, no puedes preparar plenamente el Campeonato de España y se nota mucho cuando ya no estás estudiando. Sí, la verdad que he sido compañera de Sara y sí que lo hablábamos, ¿no? Porque Sara sí que, por ejemplo, yo lo hice un año más pero Sara fue curso por año. Y claro, es que eso es algo de admirar, ¿no? Porque está entrenando, está sacrificándose y no sabes ni a qué hora entrenaba. O sea, una animalada y luego ves pues los resultados y dices que encima todavía tiene más mérito. Además es del mismo año, ¿no? Sí, sí, sí. Si no, es 99 las dos. Sí. La veías y decías, ¿de dónde sacas? Claro, claro. Y vas por la carretera con el libro estudiando porque no se explica. Eso es, eso es. Sí, sí. Pero bueno, mira, yo creo que las dos, bueno, las dos como mucha gente, ¿no? Lo tiene claro que primero, además a mí me lo inculcaron así y creo que he hecho bien en hacerlo. Primero tener una carrera, cueste lo que te cueste y luego, pues a día de hoy, cuando terminas esa carrera, ¿no? Puedes, si te lo puedes permitir, puedes estar unos años a ver qué pasa, ¿no? Apostando todo por la bici. Y que muchas veces decimos, lógicamente, vosotras como ciclistas deberíais dedicaros solamente al ciclismo. Sí, a la hora de trabajar, pero a la hora de estudiar es que son los años en los que mejor y más facilidad tienes y esos cimientos son buenos. El sacrificar unos años de ciclismo, pero por tener un estudio que luego, cuando te retires del ciclismo, no vas a tener la misma cabeza y la misma... Justo eso, justo eso, o sea, al final es una garantía, ¿no? O sea, tú apostas por el ciclismo y te puede salir o no, o te puede no salir o te puede salir durante cuatro o cinco años. Pero claro, luego cuando termines esos cuatro o cinco años, pues es una garantía como mínimo, pues tener esa carrera, ¿no? Que te permita, pues luego, hacer un máster o empezar en un trabajo así más normal, pero al final, pues tener algo es... yo creo que está muy bien. Tienes 23. Si no me fallan las cuentas. Mavi tiene cerca de los 40, vamos a poner 40. Tienes hasta los 40 que te retires 17 años para aplicar la biotecnología al ciclismo. Sí, eso es. Y así ya, pues la vida entera. Eso es. Yo creo que sí, al final, pues ahora voy a apostar, no te sé decir cuántos años, porque no los voy a contar. Quiero decir, voy a, hasta cuando tu cuerpo diga, pues ya, pero ahora mismo, pues voy a apostar por ello y a ver qué tal. Sofía Rodríguez, enhorabuena de nuevo por esa victoria. Por esa victoria en Alcobendas, primera victoria internacional. Un año que está siendo importante para ti. Y tendrán años mucho mejores, pero siempre te acuerdas de la primera victoria. Y muchas gracias por atendernos. Muchísimas gracias a vosotros. ¡Gracias!